Bien, y ahora voy a buscar ¿Por qué no me respondiste a mis mensajes? Como veinte mensajes, ¿por qué no me respondiste? Sí, leí los veinte mensajes y te iba a responder hasta Hasta que recordé que me dejaste tirado en la puerta de tu casa Para largarte con Nicolás de las Casas Manolo ¿Por qué me mandas mensajes si estás con otro? Es que Nicolás... Ya no tiene plata No, Nicolás tiene muchos problemas y no... Y no querías incomodarlo Sí, no quería incomodarlo Y vienes a incomodarme a mí Manolo, los amigos no incomodan Amigos Sí, sí, nosotros quedamos como amigos ¿Cuándo? Cuando... Estabaste como un imbécil en la puerta de tu casa Cuando fui a declararte mi amor Cuando te di el anillo de compromiso Y lo tiraste por los cielos En ese momento No me di cuenta No ¿Cómo te ibas a dar cuenta? Si en ese momento estabas pensando En tu gran negocio En cambiarme por el niño rico heredero De una gran fortuna Pero mira cómo es la vida Ahora, ¿dónde está ese niño rico? Y mira dónde estoy yo Manolo, yo me equivoqué No No te equivocaste Calculaste mal que es distinto Tus acciones son siempre muy bien pensadas No das un paso sin asegurarte De que vas a recibir un beneficio Pero ahora no fue así ¿Por qué? Mira quién está parado frente a la gran mansión Y ahora vas a empezar a llorar, ¿verdad? Si hubieses ido por la plata Nunca hubieses estado contigo desde un comienzo Lo haces muy bien Eso de llorar lo haces muy bien Pero Yo no creo en tu actuación A mí A mí no me vas a engañar Tus lágrimas no No me dan lastre Perdóname Maldita sea Ya empezaba a sonar convincente ¿Qué hiciste? Te queda divino Pero si ni siquiera hice vestido ¡Fuelve! Tengo que hacer algo ¿Qué pasa? Tu madre y su desfile de modas Bueno, tengo que salir No, no, no puedes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada Ella vino solita Impulsada por la ambición ¿Quién? Perdóname ¿Ves? ¿Pero qué quiere esa muchacha? Quiere regresar conmigo ¿Por qué? Dice que ha descubierto Que yo soy el amor de su vida Claro Pues ha regresado por la plata ¿Qué más? Manolo Te juro que he cambiado No tiene nada que ver con la plata No te creo No te creo nada La fregaste La recontra fregaste Yo me pregunto En este momento ¿Dónde está Rubén? Falsa Calculadora Manipuladora Innombrable Antes creía en sus lágrimas de cocodrilo ¿Y ahora? Ahora no Tanto Manolo No estarás pensando Rodolfo ¿Cómo crees? Esa mosquita Me para fastidiando ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te conozco La hija del señor del Prado Es superior A esa rubí En eso estamos de acuerdo Y hablando del señor del Prado ¿Qué es eso del negocio Y del aparato? Quiere que sea su socio capitalista Pero bueno No, no, no Yo no me meto en negocios Que no conozco Sí, sí Si no se puede No, no, no No se puede Él sabrá entender Es un hombre de negocios Un caballero Espera para deshacerte De la innombrable Estoy esperando Que se canse Y que se vaya Mira No se va a cansar Así que mejor Llévatela tú Antes que tu madre La encuentre ¿Y su madre qué? ¿Qué está pasando? No, no, no No está pasando nada ¿Qué va a pasar? Somos ricos Y a los ricos Nunca nos pasa nada Pero a mí sin embargo Me parece que aquí Está pasando algo No, es una tontería Sí, sí Una tontería ¿Y si es una tontería? ¿Por qué están tan tensos los dos? No, yo no estoy tenso ¿Tú estás tenso? Yo no, tú No, no, no me acuses Tú estás tuve Pero se va a llorar Otra parte ¿Han visto a quién es aquí? Ella se estaba yendo ¿Por qué no No le dices a Giro Para que la lleve A dar un pasito? Sí ¡Giro! Lleva a la señorita Rubí Donde quiera ir Por favor Ah, no Parecen una roca A Giro No gustando Giro no se va a llevar a nadie ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pasa, por favor Montserrat ¿Le puedes traer una manzanilla? Pasa Mujer Que en mi vida Marcó mi piel Mujer Que hipnotiza Con su querer Innombrable Te dice la gente Espera Para deshacerte De la innombrable Estoy esperando Que se canse Y que se vaya No se va a cansar Así que mejor Llévatela tú Antes que tu madre La encuentre ¿Y su madre qué? ¿Qué está pasando? No, no, no No está pasando nada ¿Qué va a pasar? Somos ricos Y a los ricos Nunca nos pasa nada Pero a mí Sin embargo Me parece que aquí Está pasando algo No, es una tontería Sí, sí Una tontería ¿Y si es una tontería? ¿Por qué están tan tensos los dos? No, yo no estoy tenso ¿Tú estás tenso? Yo no, tú No, no, no me acuses Tú estás tenso ¿Qué va a ir a la otra parte? ¿Han visto quién es aquí? Ella se estaba yendo ¿Por qué no No le dices a Giro Para que la lleve A dar un pasito? Sí ¡Giro! Lleva a la señorita Rubí Donde quiera ir Por favor Ah, no Parece una roca A Giro no gustando Las... Giro no se va a llevar A nadie ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pasa, por favor Monserrat ¿Le puedes traer una manzanilla? Pasa Mujer Que en mi vida Marcó mi piel Mujer Que hipnotiza Con su querer Innombrable Te dice la gente ¿Te sientes mejor? Sí, señora ¿En serio? Sí, señora Ya me siento mejor Gracias ¿Qué pasó? Es difícil de explicar Inténtalo Bueno El día de hoy me di cuenta Lo feliz que había sido con Manolo Hoy No hace una semana No hace un mes Sino justo hoy Déjala hablar Sí, déjala hablar Prosigue ¿Cómo la voy a dejar hablar Después de todo lo que ha hecho? Por favor, Manolo ¿Dónde están tus modales? Dios mío El dinero enloqueció a socorro Vamos, muchacha Saca lo que tienes atracado En tu corazón He sido una tonta Como una idiota Por lo menos lo aceptas ¡Que me dejes hablar! Me dejé deslumbrar Por Nicolás ¿Y quién? Son cosas Que nos pasan Me dejé llevar por el exterior Y Y no por el interior Y yo he venido acá Para que me perdonen Disculpame, Manolo Por haberte tratado tan mal Y también quería disculparme Con ustedes, señora Por haberla tratado Como la traté Yo solo quiero recuperar Con el tiempo, si es posible La amistad Y el cariño Que alguna vez nos tuvimos Yo no quiero Que ustedes permanejan Lejos de mí ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sí, señora Bien Ya te escuché Ahora me vas a escuchar a mí Sí, señora Socorrito Nunca En mi vida He conocido Una mujer tan falsa Como tú ¿Qué pensaste? Que con tus hipocresías Y ese juego de tu arrepentimiento Ese falso arrepentimiento Iba a ser que yo te abría las puertas de mi casa ¿Falso arrepentimiento? Tan falso como tus lágrimas Pensaste que éramos tan idiotas Que te íbamos a permitir Que entrarse en nuestra vida Una vez más No, señora Yo Tú, cuando te enteraste Que Nicolás de las Casas Se había quedado sin plata Montaste toda esta escena Del arrepentimiento Para que te perdonáramos No, chiquita Ni muerta Voy a perdonarte Lo que le hiciste pasar a mi hijo Y todo el dolor que le causaste Durante tanto tiempo Eres mala Insensible Y materialista No, señora Yo he cambiado Usted no se da cuenta Las cucarachas No cambian Siguen siendo las mismas Durante miles Y miles de años ¿Usted me está diciendo cucaracha? Sí Para mí eres eso Una cucaracha innombrable Que ahora Viene arrastrándose Ante nosotros Porque tenemos Mucho dinero Manolo, ¿no vas a decir nada? Ya conoces la puerta, Rubi Manolo Yo te amo Giro Manolo Tu mamá y yo nunca Nos vamos a llevar bien Pero lo que te estoy diciendo Es verdad Mis sentimientos Se sentís son reales Manolo ¿Qué cosas estás haciendo? Manolo Suéltenme 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 Ay, ya se me estaba cayendo Señora, socorro Socorro Por un momento Pensé que ¿Pensaste que me iba a perder La oportunidad De decirle cuatro verdades Al innombrable Jamás Mirada Marta Marta Marta